El premio de los finalistas Sí, los finalistas fueron usted y número 18 quienes se quedaron hasta el último momento ¿Dijiste el número 18? Sí, tienes toda la razón Ella dio su mejor esfuerzo cuando peleó conmigo Es una mujer admirable, estoy sorprendido Ella tiene una gran resistencia, es una de las mejores peleadoras Háááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááá ¡Gracias!